A partir de la tarde vamos a empezar con los operativos de vuelta a casa. En algunas zonas que yo estuve recorriendo hoy a la mañana, caso zona Valentín Vergara, la zona de Apas, que son las últimas casas en inundarse, ya están volviendo a casa. Durante la tarde voy a ir al barrio Molino y al barrio Zapata, que ayer también estuvimos ahí. Y bueno, el Troya va a ser la última por ser la más afectada y la más lindera a la zona directamente del río. Pero bueno, sí, los datos son alentadores. Entonces, dentro de todo esto, dentro de toda esta pesadilla que vivimos. ¿Se necesita algo para esa vuelta a casa de parte de la comunidad? ¿El municipio está abastecido? ¿Cuál es el tema? No, como veníamos trabajando, de la misma forma, la verdad que la organización sigue siendo la misma. La provincia nos sigue abasteciendo en esta parte de vuelta a casa con limpieza. De todos modos, sabemos que se están, como siempre, el pueblo de Salto es muy solidario y hay organizaciones más pequeñas que están ayudando en este operativo de vuelta a casa, pero las donaciones que quieran hacer llegar al corralón municipal o directamente a la zona afectada que ya está bajando el agua, como a ti también la ayuda de voluntarios para limpieza, por supuesto son bienvenidas y agradecidas, no del municipio, sino de los vecinos. Gracias, Camilo. Por favor, va a ser una jornada muy grande, pero bueno, no queda otra opción que estar todos juntos y ponerle el pecho a la situación.